El gente perdido para tan solo un momento encuentra en ti la paz y pide al universo bendiciones. Es muy difícil mantenerte con la energía positiva, más cuando la gente tóxica quiere imponer su prepotencia. Que nunca se vaya de ti la alegría de compartir con tu familia momentos únicos. No cuentes tus proyectos a nadie hasta que los hayas realizado. En el camino siempre aparecerán obstáculos y adversidades. Tu guerrera y tu guerrero debes seguir tus luchas. No todos quieren tu bien. Abre tus ojos a la hipocresía existente. Hay veces que quieres renunciar a todo. Estás fatidiado de tanta maldad. Es ahí que tienes que encontrar la paz nuevamente.